No quiero recordarte Y solo el alcohol Me hace olvidarte No puedo sacarla de mi mente Vieras amigo que feo se siente El mirarle en brazos de otro hombre Ha hecho de mi vida un desorden Quisiera borrar ese momento infeliz Con alcohol cerrar esa maldita cicatriz Quisiera sacarla para siempre de mi Que sufra mil veces lo que yo sufrí Voy a mistear alcohol para olvidar De su recuerdo ya no quiero más Esa tequila me hará soportar Este dolor que me quiere matar Voy a mistear Voy a olvidar Voy a olvidar De su recuerdo ya No quiero, no quiero más Quisiera borrar ese momento infeliz Con alcohol cerrar esa maldita cicatriz Quisiera sacarla para siempre de mi Que sufra mil veces lo que yo sufrí Voy a mistear alcohol para olvidar De su recuerdo ya De su recuerdo ya no quiero más De su recuerdo ya no quiero más Quizá un tequila me hará soportar Este dolor que me quiere matar Voy a mistear Voy a olvidar De su recuerdo ya Voy a olvidar Voy a mistear Voy a mistear alcohol para olvidar De su recuerdo ya no quiero más Quizá un tequila me hará soportar Este dolor que me quiere matar Voy a mistear Voy a olvidar De su recuerdo ya No quiero, no quiero más No quiero, no quiero más